cuáles eran tus superpoderes leo cómics acaso no lo viste venir os acordáis que estuvimos hablando de él bueno esto lo sabéis que esto es un canal de filtraciones vale y es lo que hay vale pero aquí esto se mezcla no sé si la inocencia o o yo creo que es inocencia yo no voy a pensar mal vale yo no creo que la chica sea tonta simplemente que es inocente que que bueno que ya está que lo he hecho ya está os acordáis que ayer leímos el guión de shazam 2 que los filtradores lo dan por bueno o sea que el guión es real os acordáis pues bueno mira lo que ha pasado nos ha salido la sobrina de alfer molina vale la estrella de shazam 2 rachel zegler sugiere que los rumores del cambio de galgadot son ciertos no voy a decir mucho pero la afirmación de blanca nieves no fue nuestro primer encuentro rachel zegler es esta chica vale en la famosa chica colombiana que que es la nueva blanca nieve os acordáis de la polémica que no porque no es blanca no sé qué y todo esto vale a ver hombre caucásica no es ahora negra tampoco o sea es bastante blanquita pero ciertamente es colombiana en latina y de snow white no tiene nada vale pues se supone que bueno bueno se supone no es que han trabajado juntas galgadot y ella en el blanca nieve en la versión blanca nieve la infracción nueva por si alguien está despistado pues la chica está al estilo alfred molina sólo la falta decir bueno si está en internet si también si está en internet o sea así que yo no creo que warner le castigue ni la ganada o sea no creo que pase nada o sea no simplemente y ya está ahora galgadot wonder woman será usada en la promoción de shazam 2 o no porque una cosa son los rumores o las filtraciones y otra es que una actriz protagonista te diga que no sí 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 está si está en la película pero es que esto es así fe no te voy a decir mucho pero no fue nuestro primer encuentro y es como para eso dice y ya está o sea y que hombre técnicamente no ha dicho que sí verdad o sea ok o sea si fueseis warner imaginaos vale que sois warner y no se os pasa a tirar por la ventana digo que soy warner y que estéis contentos de ser warner vale y veis esto que es lo que pensáis a ver pero esta chica jovencita no tiene un contrato y que le hemos dicho que que no puede decir nada sí 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 que lo tiene y esto esto es decir esto en marvel es decir que sí en warner será algo ambiguo que no no ha dicho que sí o sea no sé si me entendéis o sea esto lo dice un actor de marvel y kevin feige y le está dando gorrazos por todo burble y hills vale se lo recorre cuatro veces pero claro en warner técnicamente no tenemos hasta ahora mismo datos de que haya habido represalias contra actores por filtrar cosas porque realmente hasta ahora nunca nunca han filtrado nada tío que yo recuerde ningún actor de warner se le ha escapado nada os acordáis alguno ojo digo escapado no que te coja jason momoa y te haga bromas sobre ello bueno aunque eso mamá también tiene lo suyo no pero es que eso mamá es que eso mamá es así tío entonces es como el protegido de warner bueno además de eso mamá además de eso mamá hay alguien que hayas recibido algún alguna reprimenda bueno ahora que lo recuerdo el otro día era miller confirmó que batman muere en en de flash aunque tampoco dijo que sí es como bueno no es tan simple hombre al decir no es tan simple te está diciendo que sí también no no mira vamos a extrapolarlo a algo de la vida diaria vale imaginaos no sé el típico caso vale que tu pareja te diga o que tú le preguntes puedes estar por lado vale me has sido infiel me has sido infiel me has sido infiel es como guau no que pensaría si tu pareja te dice me has sido infiel me has sido infiel no es tan simple como lo tomaríais que 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 fue o que no fue no hombre esto no es un no es como te lo han explicado o seguramente no es como te lo han dicho no no es como no es tan simple yo creo que eso es aceptar que sí que batman muere vale bueno el batman de benafleck vale es difícil le corta las pelotas igual no es tan simple es que sonó muy feo eso lo de no es tan simple no es tan simple vamos a ver erra en de flash se va a usar de de flash para remover y matar el bamba de benafleck y cambiarlo por michael keaton no es tan simple pues esto igual es como no voy a decir mucho pero no fue nuestro primer encuentro hostia ¿os imagináis que os dijeran esto? esto es peor ¿no? cariño me han dicho que te fuiste a un hotel con ese o con esa dímelo a ver no ¿cómo sería la...? ¿cómo sería exactamente? para que te respondan esto ¡admítelo! ayer te acostaste con mi prima ¡admítelo! desgraciado no voy a decir mucho pero no fue nuestro primer encuentro ¿cómo? a ver a ver a ver ¿me estás admitiendo que te acostaste ayer con mi prima? ¿o me estás diciendo que te acostaste ayer con mi prima y más veces? ¿o que te has acostado más veces con mi prima pero no ayer? no es tan simple de verdad ¿eh? de verdad pues bueno pues Gal Gadot maravillosa siempre y bueno genial que Gal Gadot esta vez sí y no un Superman con la cabeza recortada se pasa por el universo de Shazam ¿vale? pero bueno yo no creo que Warner le diga nada a lo que a esta chiquilla y ya está sobre todo porque cuando ah lo de Blancanieves es de Disney ¿no? ¿de Julio? pues claro que sí no a ver Blancanieves como otros tantos cuentos como Caperucita Roja algunas obras de los hermanos Grimm y o sea que son cuentos clásicos no tienen copyright ¿vale? son de uso libre por eso por ejemplo la bella y la bestia se hacen tantas versiones cuando Disney hizo la última versión live fashion de la bella y la bestia con una película bastante preciosa realmente sobre todo las músicas de Gastón son impresionantes ¿vale? hubo a la vez una bella y la bestia una versión francesa super oscura o sea super super violenta super super de monstruos ¿no? ¿por qué? porque ninguna compañía puede tener el copyright de cuentos populares o de al menos de esos cuentos populares yo creo que el Snow White esta es de Disney ¿vale? seguramente pero es como una duda que he tenido como un flashback eso no es no recuerdo ¿vale? pero supongo que sí es una chica que puede tener mucha proyección si ella es lista y no comete cagadas y sobre todo no cae en malos hábitos esta niña se puede ganar la vida muy fácil siendo actriz ¿vale? digo ¿por qué? porque cuando un artista es jovencito bueno a ver el riesgo está en todas las edades ¿vale? pero los jovencitos se juntan con mala gente y nosotros si son cantantes jóvenes actores y tal a lo mejor se le va la cabeza pero esta chica si está tranquilita es como Tom Holland Tom Holland lo seguimos viendo como ese niño pero Tom Holland ya es más que un adulto ¿no? lo que pasa es que sigue teniendo cara de niño o no no he dado cuenta ¿qué edad tiene Tom Holland? ¿26, 27 años ya? no me acuerdo a ver Tom Holland edad 25 años 25 años tiene Tom Holland 25 años y a que lo seguís viendo como si fuese un un niñito así adorable pues Tom Holland tiene 25 años o sea ya no es un niño es todo un hombre ¿no? pues Tom Holland al principio pues se podía haber perdido ¿no? pero no parece que lo ha hecho muy bien está bastante centrado y genial tío es más es un hobbit también quiero que una blanca nieve española si no me equivoco Joe Kingdom blanca nieve pues os digo que que no se extrañe ¿vale? que salgan muchas películas de hecho cuando salga blanca nieve que salgan una o dos más de blanca nieves para aprovechar el tirón de Disney ¿no me da cuenta que incluso muchas veces sale una película de una temática y el otro estudio hace una película muy parecida de una temática parecida para aprovechar el rebufo ¿no? digamos ¿no? pero bueno es como yo creo que el caso más extremo fue Joe Hamman hizo el ilusionista fue y hubo Warner con Christian Bale hizo otra película de de magos no me acuerdo como se llama las dos son muy buenas las dos son muy buenas una es el ilusionista y la otra no me acuerdo ¿vale? pero las dos son buenísimas y es simplemente como medio espía medio que las empresas se espían entre ellas luego hay muchas noticias por eso muchas veces cuando hay una película de segunda guerra mundial te vienen dos o tres películas de la misma temática el ilusionista el ilusionista y luego una rollo Houdini no me acuerdo como se llamaba las dos el truco final exactamente el ilusionista es la de Christian Bale y el truco final es la de Hugh Jackman la de Hugh Jackman las dos son buenísimas pero la de Hugh Jackman increíble y no hagáis spoilers del final porque cuando en la película se ve que es el truco final yo me quedé loco o sea una película que va de magos porque va de magos con sus trucos su parafernalia muy bien hecha y el truco final es wow o sea no voy a hacer spoiler porque en el truco final que sale sí a ver a ver voy a explicar esto el truco final también sale Christian Bale lo que pasa es que Christian Bale tiene una peli sola con él a ver Christian Bale mago a ver a ver si me estoy confundiendo yo el truco final sale Hugh Jackman contra Christian Bale que eran dos magos que se están picando vale y Hugh Jackman sobrepasa sobrepasa todos los límites para ganarle vale que lo que hace es brutal en México bueno en Latinoamérica se llamó el gran truco en España el truco final y en inglés se llama The Prestige el prestigitador vale pero no recuerdo como se llamaba la otra película de magos tío ah el ilusionista es la de Edward Norton ahí está está el truco final con Hugh Jackman y Christian Bale y la otra película es el ilusionista de Edward Norton vale que es otra barbaridad tío o sea el ilusionista es una barbaridad pero el truco final de verdad no hagáis si la habéis visto no hagáis spoiler y si no la habéis visto verla el truco final de verdad el final de la película es absolutamente increíble increíble tío absolutamente impresionante no la ay como te digo yo es que si empiezo a hablar más es como acercarse un spoiler pero en serio es súper sórdido tío es súper sórdido impresionante digo hostia en serio es de los finales más más fuertes que yo he visto en una película a nivel moral vale una película de Hollywood claro una película de Hollywood vale por tanto el ilusionista de Edward Norton como el gran truco de Hugh Youngman y Kristen Bale las dos salieron casi al mismo tiempo van no cuentan lo mismo pero van de la misma temática de magos de principio del siglo XX así que son películas hermanas por decirlo de alguna manera vale vale muy muy buenas peles para ir familia hombre la del gran truco no sé yo si es para verla en familia porque el final puede crear pesadillas sobre bueno si la ve un niño el final es que es un final que tú lo ves y si le das vueltas porque yo cuando veo una película o cuando veo un videojuego o un cómic o unas novelas o sea yo tengo una capacidad que cualquier cosa que yo veo como que la medito como que la pienso ¿no? y ese final de verdad es tan horripilante lo que hizo Hugh Jackman para ganar que que hostia tío de verdad es uno de los mejores finales que yo he visto en una película o sea lo que lo que plantea ¿no? como como la cosa moral que plantea a eso me refiero tío ¿vale? es una barbaridad tío es una barbaridad bueno vamos a ir con otra cosilla ¿vale? bueno ah que aburrido